Este mes llegan los Pokémon más playeros con la edición Pokémon Sol y Luna. Es un año muy especial para los pequeños monstruos de bolsillo. Y por ello, y porque han demostrado que siguen tan fuertes como siempre, nos hemos puesto nostálgicos y hemos elegido nuestro 10 ideal. Pokémon, os elegimos a vosotros. Como no queremos que sea una lista de popularidad, os quitamos el cliché en el primer plumazo. Sí, sabemos que es demasiado de manual sentir predilección por este roedor amarillo de tipo eléctrico. Pero es que es imposible no adorarle. Aunque sea porque tiene la suficiente personalidad como para no querer ir dentro de una bola. Si elegías Charmander como inicial de Pokémon rojo y azul, tras mucho esfuerzo y aventuras, podrías llegar a tener delante de tus ojos un impresionante Charizard. Tu propio dragón de compañía, todo un guerrero imponente, volador y de fuego. Uno de nuestros primeros mitos. Un Pokémon tipo psíquico que nació de la investigación genética alterando el ADN del no menos poderoso Mew. En Pokémon rojo y azul conocíamos de su existencia a través de un diario secreto en la mansión Pokémon en la isla Canela. Poco a poco el misterioso experimento se desveló como real. Y para qué negarlo, nos moló mucho. Es tipo agua y siniestro y es la última evolución de Froakie. Es una especie de anfibio con habilidades ninja. Gracias a la afinidad que tiene con Ash, llega a convertirse en una especie de mezcla de ambos conocida como Greninja-Ash. Parece tierno, bueno y un poco lo es, pero no hay que subestimar el potencial de este pequeño Pokémon. ¿Y por qué? Bueno, pues esencialmente por sus altas capacidades de evolución. Se le conocen hasta ocho evoluciones diferentes de momento. Algunas realmente apreciadas por los Pokémonueros como Vaporeon. Otro gran luchador introducido allá por la cuarta generación, que se ha ganado el respeto hasta como luchador de Smash Bros. Es ágil, misterioso y está en los hit parais de los favoritos de cientos de fans. Pese a que su nombre suena un poco a viejuno. No todo es lucha y misterio. También los Pokémon estilizados de tipo psíquico Hada, como Gradeboir, nos gustan un montón. Este Pokémon, por ejemplo, nos encanta porque, con su mirada femenina, te machaca los ataques sin apenas pestañear. No es de los más conocidos por el público general, pero a nosotros su toque misterioso nos mola mucho. Para amantes de lo oscuro, de lo nocturno y de los diseños complicados. ¿Os parece un cliché que amemos a Pikachu? Pues cuando os digamos que nuestro favorito puede que sea Skittle, no nos vais a perdonar. Pero es que miradle, esa sonrisa, ese toque tranquilo, ese gesto. ¿Sabes qué es el buen rollo personificado? Vamos a calmarnos. ¿Cuál es la diferencia? Es de los nuestros ahora. Tiene pinta de gamberro, de travieso, incluso se podría decir que de malote. Pero es que es un tipo fantasma veneno. ¿Qué otra cosa podría parecer? Un Pokémon muy interesante para amantes de lo paranormal. Hasta aquí todo por hoy. Próximamente nuevos vídeos en Bandal Televisión. ¡Os esperamos! ¡Suscríbete al canal!